¡Hm! 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 ¡Nam! ¡Hm! Hola Pups, me voy a Krilviss, nos vemos. Ok. Hola. Ok. Hey. ¿Eh? Ah... Ah... Sí, algo raro está pasando. ¿Qué de...? Ah... ¿Hola? Je... Ah... 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 Mmm... Uh... Ah... Ay, ay, ay... Mmm... Hola, Grillby... Ah... ¿De qué hablas, Grillby? ¿Eh? ¿Ah? Oye, hermano... ¿Sí, Sans? Voy a dormir un rato, ¿sí? ¡Por supuesto, hermano! ¡Descansa bien! ¡Oh, por Dios! Finalmente te la devolví, Sans ¿Sans? Ah, Sans... Todavía soy nuevo en esto de las bromas, pero... Creo que un abrazo no es una respuesta correcta Deberías estar furioso conmigo, ¿no? Estoy tan orgulloso de ti ¿Hermano? ¿Sí, Sans? Me voy a la casa Eh... ¡Nos vemos luego, hermano! Ok... ¡Lo logré! ¡Niejejejeje! Cuéntame un mal juego de palabras... Atentamente, Sans... ¡SANS! ¡Niejejejeje! ¡Niejejeje! ¡Niejejeje! ¡Niejejejeje! 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 ¡Niejejeje! Gracias por ver el video.